Nos trasladamos hasta Oruro, donde a través de un operativo policial se detuvo a tres personas con billeteras y celulares en su poder que se presumen eran robados. Plan Tucuyricuy es el nombre del operativo que logró la captura de tres presuntos delincuentes. Sucedió en Oruro, en el mercado Max Fernández. Los sujetos tenían varios objetos de valor. Se logra identificar a tres delincuentes, incluso eran cuatro, uno se dio a la fuga. Se les hace un seguimiento y se evidencia que estas personas estaban haciendo seguimiento a sus víctimas y a una de ellas ya le habían robado un teléfono, a otro ya le habían robado otro teléfono celular. Al momento de su aprehensión, los padres de los acusados intentaron evitar el arresto. Son aprehendidos en forma flagrante, pero lamentablemente en el momento de la aprehensión, los padres que también son delincuentes, ellos estaban tratando de obstaculizar, en este caso, el trabajo de la policía. Las tres personas aún se encuentran aprehendidas, todos tenían antecedentes policiales.